Con una historia como la tuya. Gracias por tomarte la molestia de venir a hablar esta noche. Es un placer. Antes de la pausa, estábamos comentando el momento en el que despertaste del coma. ¿Recuerdas cuál fue tu reacción al verte la cara? Sí. ¿Quieres compartirla? Deseaba estar muerta. 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 Gracias.